¡Casar! Se casa Calamaro, estamos en vivo. Bueno, aquí están, Julieta Cardinali y Andrés Calamaro. Cuidado, permiso. Ahí está. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿No hay declaraciones? Por el momento entraron como pudieron muchísimas cámaras, como viste, Débora, toda la prensa y muchos curiosos aquí en el registro civil de Uruguay 753. Llegaron en un auto, minutos antes ya se preveía la llegada justamente porque una amiga de la pareja comenzó a hablar por su celular y les indicó a ellos que dieran un par de vueltas más, ¿no? Para no justamente llegar tan pronto. Vieron la cantidad de prensa que había en el lugar y, por supuesto, tardaron un poco más de lo previsto. Pero ya llegaron Julieta Cardinali y Andrés Calamaro. Julieta, ellos están en pareja hace mucho tiempo, ¿no? Tienen una hija, creo. Ellos están en pareja hace cinco años. Se conocieron justamente en la casa de Fito Paez. Él fue quien los presentó y ya tienen una hija, Charito, que tiene tres años, nació en el 2007. La pareja está más que bien. Los veíamos en las fotos de las revistas la semana pasada. Habían ido a visitar la ciudad de Miami, donde estuvieron haciendo algunas compras y descansando luego de una extensa gira de Andrés Calamaro por toda Latinoamérica. Sabemos que en septiembre Andrés Calamaro se presenta en Londres por primera vez en Inglaterra, pero este casamiento fue sin duda un misterio. Nos enteramos pocas horas antes de que ya ocurriera, ¿no? ¿Y hay fiesta, Julieta? Al registro civil. ¿Cómo? ¿Hay fiesta prevista? Aparentemente hay una fiesta, hay una reunión. La verdad que fue todo un misterio. Ellos llegaron casi, no hay amigos famosos en el lugar. Sí. Solamente vimos a una pareja amiga de ellos, pero no hay gente famosa, gente conocida, o por lo menos todavía no han llegado. Esperábamos que llegara Pito Paez o gente del ambiente del rock, obviamente, o del ambiente de la actuación, ¿no? Amigos de Julieta Cardinali o amigos de Andrés Calamaro. Pero la verdad que lo hicieron bastante oculto. En la intimidad. En su casamiento. Claro, exactamente. Bueno, Julieta, volvemos en un ratito, ¿te parece? Por supuesto. Dale. Tengo por delante una pausa.